Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el nuevo contra México, Argentina, 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 Urquida. ¿Qué onda cracks? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de San Luis se enfrenta a la América en los cuartos de final. Cracks, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de la América vencerá al San Luis. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de los cuartos de final no serán transmitidos, y así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de la América, y es que amigos, damos inicio a los cuartos de final, y en esta ocasión amigos, el Atlético de San Luis recibe en cancha del estadio Alfonso Lastras a las Águilas de la América. Así es cracks, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, amigos, este partidazo se va a jugar este miércoles, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el Atlético de San Luis, como recordaremos, viene de jugar el repechaje ante el equipo de León. En esta ocasión amigos, vaya que sorprendieron, ya que al final terminaron por vencerlos, y por golearlos a domicilio, 3 goles a 1. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de la América, terminaron en la segunda posición de la tabla general, con 34 puntos, llegan bastante bien, personalmente pienso que el América no tendrá complicación para vencer al San Luis, ya que amigos, hace algunos meses se enfrentaron, y el América sin problemas los venció a domicilio, 3 goles a 1. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de la América, y el Atlético de San Luis, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán ver única y exclusivamente por la señal de ESPN, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.